bueno amigos qué tal estáis espero que estéis todos bien y bueno ahora he venido a buscar aquí a una tienda que tengo yo como punto de recogida he venido a buscar esta esta pieza que esto es un soporte para poder el móvil y porque a ver yo aquí en el coche tengo tengo este pero se mueve mucho vibra mucho con lo cual no me quedan bien los vídeos y luego tengo este que va muy bien pero es para meter el móvil con el navegador por ejemplo y va estupendo pero para filmar la verdad es que el puñetero coche es que incluso las pinzas esas que yo tengo no tiene no tiene bueno buen agarre no tiene buena guerra como no ponga una placa de esas adhesivas lisas que hay para meter ventosas pero es un poco puñetero entonces he encontrado una historia que se coloca aquí y el móvil queda aquí puesto entonces vamos a ver si funciona y podemos trabajar con esto vale el momento vamos a vamos a abrirlo yo como siempre lo abro al revés por arriba lo abro por el culo o sea que esto es un un unboxing un unboxing rapidillo a ver un segundo que pongo la pausa que estos son dos piezas veis aquí hay otra y me hace falta las dos manos bueno gente ya lo tengo aquí montado en dos piezas lleva una articulación aquí y aquí pues lleva otra otra una rótula que te permite poner el teléfono móvil en posición vertical o horizontal como va a grabar vídeo y yo los vídeos los grabó siempre de forma horizontal lo que pasa que ya veo que tiene esto tiene tembleque madre mía no solucionamos lo de lo del tembleque no lo solucionamos pero bueno lo vamos a probar a ver qué a ver qué pasa vale chavales seguramente yo lo que voy a hacer es una vez le tenga acogida la la postura como veo que la articulación no sé si va a aguantar bien el peso del teléfono sin irse cayendo una vez lo tenga graduado lo sacaré de aquí porque esto lleva por aquí abajo una pinza veis y una pinza con un muelle y entonces lo que haré será pegar con superglue las dos articulaciones para que se me quede ya fijo y sólo lo monte aquí cuando vaya a grabar algún vídeo de cómo ir a algún sitio o alguna cosa que bueno o algún podcast de aquí de aquellos que yo hacía mientras que iba y va circulando vale venga chicos vamos a probar aquí que que teléfono vamos a montar verdad pues vamos a montar este este red me note 11 s que lo tengo pues para básicamente para cositas de vídeo y del canal pero un segundo que lo montamos bueno pues ya lo tenemos ahí montado a ver a ver que no saben cómo nos aguanta no sé yo no no sé yo en fin vamos a probar este sistema que ya 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 veis que que es que no gano yo no gano yo para para pinzas atrapa móvil y sistemas así vale venga vamos a probarlo pues venimos desde desde sitches dejamos a otros sitches y hoy sí hoy lo vamos lo vamos a conseguir porque aquí era donde estaban los mozos de escuadra cortando y ahora entramos en la c31 dirección castel de felds barcelona bueno estamos entrando en la que conocida sobre todo pues por la parte del valle obregat barcelona bueno yo os diría prácticamente que casi casi en en todo el barcelonés parte del tarragonés y tal esta carretera se conoce como la carretera de las costas de garraf entre otras cosas porque pasa por un pueblo que se llama el garraf pero hablando así un poco de esta de esta carretera a bueno deciros el soporte vale es la mejor posición que le encontrado vibra un poco aún sigue vibrando un poco pero ya tengo ya sé dónde dejarlo fijo tengo que meterle super glue en tres puntos y y vibrará bastante menos la verdad es que yo lo noto cuando pongo el dedo en uno de los puntos el más importante donde tiene que ir pegado y no sea poniendo el dedo ya le quitó mucha 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 vibración pero claro al haber tantas curvas pues no poder con el dedo pegado bueno aquí tenemos uno de los tantos miradores a la derecha que que uno puede parar con el coche ver el mar porque nosotros no vamos a parar de esta vez pues no vamos a parar porque hay mucha bruma hay mucha humedad y hay muy poca visibilidad en él hay muy o sea hay como una niebla que está por encima del agua que quita mucha visibilidad le quita un punto al aire acondicionado para que no se oiga el soplido bueno pues esta carretera esta carretera hace muchos 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 años yo creo que en su día en su día ya fue un trazado romano ya fue un camino romano y de hecho de hecho muchas de las carreteras y de las de autopistas y autovías y sobre todo carreteras nacionales siguen los trazados de los de las de las vías de comunicación que hicieron los romanos no sé si lo veréis veis a mano derecha que no hay casi visibilidad en el mar por eso no me he parado en ningún mirador porque para ver niebla no no vale la pena hay uno hay uno que bueno que si no hubiera tanta niebla pues se vería el puerto el puerto que se llama por por ginesta que está en castel de fels y por ginesta es un puerto deportivo donde la gente de cierto poder adquisitivo pues tiene al tiene amarrados ahí pues sus embarcaciones de recreo yates en fin catamaranes lanchas pero por fin por fin hoy podemos estar disfrutando de este paseo por esta c31 de que une si ches con el bajo llobregat con el bajo llobregat de hecho es el punto de unión es el punto de unión entre si ches y castel de fels gratuito esta carretera como la conocemos inicialmente como carretera se inauguró en 1880 y desde entonces ha sufrido muchas muchas modificaciones y mejoras tanto en el trazado como en la anchura como en las vallas de protección porque la verdad hay que decirlo que en esta carretera aquí han volcado más coches que en un episodio de alerta cobra bueno veis ahí el mar pero la puñeta es que hay bastante hay bastante bruma hay bastante niebla bueno ahora lo que tenemos ahí delante no sé si hay alguna cala por aquí no esto es la ahora vais a ver la unilán balcarca veis ahí al fondo esto es una una fábrica de cemento que tiene su propio puerto que es lo que hemos visto hace un momento que hemos visto como una cala y tal como un no sé como un para que atraquen los barcos ahí y tal porque incluso incluso aquí venían no sé si siguen veniendo venían barcos a cargar cemento y luego aquí hay un apeadero un pequeño apeadero a mi mano izquierda pegado, pegado justo veis aquí está cada balcarca y la fábrica de cemento bueno pues aquí aquí hay un apeadero junto a la unilán la unilán balcarca que está en la fábrica de cemento que es un un apeadero abandonado que ya que ya no no tiene uso no está habilitado no tiene uso y y este este apeadero este apeadero yo vine una vez con un con un encargado de una tienda de fotoprix de plaza cataluña y con este y con este con el encargado que le gustaba mucho la fotografía un chaval un chaval joven guapete bien plantado o sea el tío ya había hecho cositas de modelo y tal y le gustaban las fotos así rollo en rollo modelo pero en sitios abandonados con mucho escombro y bueno y habíamos bueno él localizó esto que había gente que se había hecho fotos aquí y bueno y un día vinimos a hacer aquí una sesión de fotos y se entra como si fueras a la fábrica de cemento se entra por ahí la otra alternativa a esta carretera es una autopista de pago que es la C32 bueno primero se llamó A16 y el primer tramo de esa A16 el primer tramo se inaugura en 1992 coincidiendo con las olimpiadas de barcelona se inauguró en 1992 y la autopista tiene el nombre de autopista Pau Casals en honor al violonchelista y bueno luego hasta el año 98 que en el año 98 finalizan las obras del tramo del tramo Sitges-Bendrail que en el Bendrail es donde la C32 antigua A16 se unía con la la AP7 empalmaba empalmaba con la AP7 y esto pues bueno el día que pillas un atardecer bonito con una buena luz pues a ver la hora es hora de atardecer estamos en pleno mes de julio son las 8 menos 5 aún aún hay aún hay algo de sol pero el problema que hay es que llevamos unos días de mucho 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 calor y eso está haciendo que se evapore mucha agua del mar y está generando la bruma esa ese vapor de agua que está sobre el mar y está está la atmósfera como como con neblina el cielo está turbio y es precisamente de la cantidad o sea del propio calor que hace de la humedad que hace pues está el cielo así claro es que yo cuando me cuando me he montado en el coche esta tarde que he plegado del trabajo el termómetro de la temperatura exterior marcaba 40 grados este mediodía el camión circulando marcaba 36 grados temperatura exterior y claro como ruedo tampoco pues el aire acondicionado hay que cargarlo pero claro es lo que decimos para tres calles cuidado aquí que están los hermanos dalton caminando por aquí voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa voy vestido siempre con una sonrisa mira veis aquí hay otro mirador y aquí pues bueno se ve la gente el pasan los barcos de porquinesta los barcos de recreo pero ya os digo me pararía en alguno para que vierais un poco pero es que no vais a ver nada con la bruma con la bruma que hay con la niebla que hay no vais a ver nada bueno si no me equivoco en el garraf ahora miraremos a ver si veo el letrero hay una cala muy famosa que se llama cala morisca que es una cala nudista o sea ahí cuesta un poco llegar parece ser que cuesta un poco llegar es un poco de camino de cabras hasta llegar ahí pero pero parece ser que hay mucho que que vamos que se compran buenos primáticos para mirar ahí en cala morisca desde arriba desde lejos aquí hay una otra fábrica de cemento esta es la esta es la unilán no la unilán no perdón perdón esta es otra hay este no me acuerdo cómo se llama que el logo es verde creo ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno es otra fábrica de cemento es que aquí hay varias canteras también bueno ahora estamos pasando justo por encima de la c32 veis los túneles a mano izquierda vale pues esos son los túneles de la c32 acabamos de pasar por encima de la de la autopista de la c32 y ojo es una de las autopistas yo creo yo creo que bueno ahora que la que la p7 ya no no es de pago pues vamos eso es una autopista carísima o sea de hecho el tramo barcelona-siches es todo gratuito bueno ahora estamos pasando por el lado de porgin esta está aquí abajo el puerto deportivo de porgin esta o no 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 es el puerto de 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 balcarca es el puerto de balcarca es el puerto de balcarca y aquí hay a ver esto es garraf por aquí a la derecha y creo que por ahí se baja creo que por ahí para abajo se baja y acá la morisca pero bueno yo es que la verdad chicos como nunca he estado es que yo en pelotas pierdo mucho o sea yo no me voy a ir a cala morisca ni a cala morisco a quedarme en bolas porque no esto es un restaurante muy guapo que hay aquí a la derecha donde se celebran bodas otro mirador que tenemos aquí a la derecha este mirador si no me equivoco a ver no sé si se vería porgin esta no no se ve porgin esta así si ahí está porgin esta sí que se ve sí ahí está el puerto deportivo porgin esta bueno más o menos con el coche las costas de aquí a otro mirador más las costas de las costas del garraf con el coche pues más o menos te las haces entre 15 y 20 minutos claro si tienes prisa en los suyos cogerte la autopista de la autopista de los túneles hace 32 pero ya os digo el otro día el tramo el tramo castell de fels castell de felsiches bueno nosotros fuimos a san pera de arribas un poquito más para adelante pero nada no se paga mirad veis veis a mano derecha ahí está el puerto deportivo pues me costó casi ocho euros casi ocho euros un tramo muy pequeño de autopista ya que es cara de narices esa autopista la gestión a ocat del grupo abertis y creo y creo que para que aquí a mano izquierda hay canteras de donde sacan donde sacan mucha piedra pues del creo si no me equivoco que se pueden sacar bonos bonos mensuales sí creo que sí que porque claro hay mucha gente que vive pues en cunit cubellas y claro si tienen que venir a barcelona a trabajar pues les sale carísimo pagar casi ocho euros de ida y ocho euros de vuelta carísimo bueno esto lo han reformado también aquí se hacía un cambio de sentido y se volvía para aquí abajo para coger la c32 o entrar en cast de defensa y era un cambio de sentido muy malo porque tenías ahí un ceda y enseguida y enseguida te 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 salían los de aquí que venían de las costas y no te daba no te daba tiempo a acoger hacer o sea acelerar que bueno que más de un accidente ha habido aquí más de un accidente ha habido aquí y bueno y nosotros ya hemos pasado las costas las costas de del garraf ahora estamos llegando a castelldefels y nosotros pues ya nos vamos a incorporar a la c32 iremos haciendo vía esperemos que no haya vibrado demasiado el vídeo de todas maneras ya os digo que ya le tengo pillado el truquillo y el truquillo sé dónde meterle el optite y bueno y alguna cosita más de vibración le podremos quitar vale bueno familia lo dicho gran abrazo para todos y espero que os haya disfrutado o hayáis disfrutado del vídeo chao